Cuando empiezo a surgir el sonido que cruza mi mente Y busco una salida, no hay alternativa Y siendo el voltaje, se acerca Macorrala Y pienso, no puedo escapar ¡Piatas Poluncia! ¡Suscríbete! ¡Con ganas de algo peor! ¡No sé qué es lo que quiero! ¡Mi alma y mi corazón! ¡Satisfacción exige! ¡Puedo sentir corriendo en mí! ¡Electricidad fluyendo! ¡Llega mi columna para temblor! ¡Es algo indescribible! ¡No dejo pasar la oportunidad! ¡Canto circuito a la base! ¡No me busco explicación! ¡Solo retroalimentación! ¡Que me pide el corazón! Sonando empieza a surgir el sonido que cruza mi mente Y busco una salida, no hay alternativa Y siendo el voltaje, se acerca Macorrala Y pienso, no puedo escapar ¡Piatas Poluncia! Con ganas de algo peor ¡No sé qué es lo que quiero! ¡Mi alma y mi corazón! ¡Satisfacción exige! ¡Puedo sentir corriendo en mí! ¡Electricidad fluyendo! ¡Llega mi columna vertebral! ¡Es algo indescribible! ¡Y no dejo pasar la oportunidad! ¡Canto circuito a la razón! ¡No le busco explicación! ¡Solo retroalimentación! ¡Que me pide el corazón! ¡No me puedes decir que no sientes! La fuerza que llevo adentro Y la energía que irradia en él Está perfecto y no lo entiende Está presente en mi cuerpo Y la puedes percibir Con ganas de algo vero Hasta que es lo que quiero Mi alma y mi corazón Satisfacción exige Puedo sentir corriendo en mí La electricidad fluyendo Llega a mi columna de temblor Es algo indescriptible Y puedes sentir La electricidad